Hola a todos, si alguna vez hemos pensado en comprar un portátil económico seguro que nos habrán llamado la atención algunos dispositivos de marcas chinas como Chuwi, Teclas o Vimax. Marcas que en tiendas online como Banggood, Gearbest, AliExpress e incluso Amazon España ofrecen portátiles con un conjunto de características atractivas para el precio. Normalmente son portátiles bastante ligeros, de entre 11 y 15,6 pulgadas como máximo, con un hardware modesto que nos ofrece potencia suficiente para tareas de ofimática o ver contenido multimedia. Algunos de estos portátiles realmente están más en el terreno de las tablets, de hecho los más económicos suelen ser así. Una tablet con procesador Intel, Windows 10 y un pequeño teclado que podemos acoplar. Si nos vamos a por el portátil clásico los precios suben algo más, por ejemplo este Teclas F6 Plus que yo tengo con envío desde China sale por unos 370 dólares en Gearbest, que al cambio son unos 330 euros. También lo he encontrado por unos 330 euros enviado directamente desde un almacén de España en la tienda oficial de AliExpress. De todos modos, igual estáis pensando, oye Alejandro, por ese precio yo creo que me puedo comprar un portátil de una marca más conocida. Pues vamos a ver qué nos podríamos comprar ahora mismo por unos 350 euros. Lo primero que he hecho es echar un vistazo en Amazon España. Sobre 350 euros me salen marcas chinas como las que os he mencionado anteriormente. Y si vamos a marcas conocidas, pues me he encontrado por ejemplo con este Asus VivoBook de 424 euros con un i3 de décima generación, 8 GB de RAM, 256 GB en SSD y pantalla de 15,6 pulgadas HD. Uno de los mayores problemas que tiene el dispositivo bajo mi punto de vista es la resolución de la pantalla. En pleno 2020 no me compraría un portátil de esta clase sin que tenga resolución Full HD. Además, como veis, es algo más caro que algunos portátiles chinos. También podéis estar pensando ahora que el problema de los portátiles chinos es la garantía. Ante cualquier inconveniente puede ser un jaleo. Bueno, pues depende de dónde lo compres. Si, por ejemplo, eres de España y buscas en Amazon aquellos que son vendidos por la empresa china y gestionados por Amazon, tenemos dos años de garantía legal, pero con matices. Si hay problemas durante los primeros 30 días que los recibes, lo puedes devolver a Amazon como cualquier otro producto. Si pasado este tiempo y durante los dos primeros años tienes algún problema, he investigado qué ocurriría para estos casos donde el producto no es vendido por Amazon, pero sí gestionado por ellos. He cogido y he mirado las condiciones que se describen en el apartado de garantía de Amazon España de su web oficial. Como no me quedaba claro, he contactado directamente con un asistente de Amazon por el chat. Y esto es lo que me ha dicho. La garantía la debemos gestionar directamente con Amazon España ante cualquier problema que tengamos durante los dos primeros años después de la compra. Lo único que, a diferencia de un artículo vendido y gestionado por Amazon, es que no te lo van a reparar o reemplazar por otros, sino que te harán una devolución del dinero que te costó, ya que según me han confirmado por el chat, ellos no gestionan el inventario de este tipo de productos que no venden directamente. Para tratar de confirmar que esto era cierto en todos los casos, lo he consultado desde dos cuentas distintas de Amazon con dos agentes distintos, y ambos me han dado la misma respuesta. Lo que está claro es que si el portátil lo compras directamente a los vendedores chinos, tendrás, en teoría, un mejor precio, pero ante cualquier problema lidiarás con ellos directamente. Aquí ya cada uno tiene que valorar que le conviene más en función de lo que esté dispuesto a pagar y arriesgar. Volviendo a la pregunta de qué te puedes comprar por 350 euros de marcas conocidas en el mundo portátil, la verdad que incluso mirando en otras tiendas distintas a Amazon no encuentras gran cosa. Alguno existe, pero la verdad que nada espectacular. Eso sí, hablo siempre de dispositivos nuevos, no estoy entrando en el mundo de los reacondicionados, que ahí sí que hay más variedad y opciones. Digamos que lo que ocurre es que los portátiles chinos nos ofrecen cosas que en otros dispositivos de su mismo rango de precios no encontraríamos. Por ejemplo, el Teclas F6 Plus que yo tengo tiene pantalla de 13,6 pulgadas Full HD táctil e incluso permite usarlo prácticamente como una tablet debido a las bisagras que incorpora para girar la pantalla a 360 grados. También tiene 8 GB de memoria RAM y un SSD de 256 GB. Pero ojo, no es oro todo lo que reluce. Hay que tener cosas en cuenta importantes. En primer lugar, en la mayoría de esta clase de portátiles, el teclado no será la versión española. Fijaos como, por ejemplo, no tengo el símbolo de la letra Ñ. Realmente suelen traer un teclado que se llama Cowarty de Estados Unidos, donde nos faltan la letra Ñ y algunos símbolos. Esto no quiere decir que no pueda escribir la palabra Año con él, ya que al instalar el paquete de idioma español en el sistema operativo, las teclas se adaptan a ese idioma. Lo que pasa es que si eres de mirar el teclado cuando escribes, no vas a ver un teclado normal. La solución que tenemos a esto es comprar unas pegatinas que se venden por unos pocos euros en tiendas como eBay, AliExpress o Amazon. Estas se pegan sobre las teclas que han cambiado al instalar el sistema operativo en español. Por ejemplo, este es el teclado que le ha quedado a un familiar tras pegar las pegatinas en un portátil chino que usa a diario. Otra cosa muy clara que hay que tener de estos portátiles asiáticos baratos es que su potencia es limitada. Son válidos para navegar por la red, ver películas con solvencia en Full HD o realizar tareas de ofimática como puede ser redactar documentos en Word o editar una hoja de cálculo con Excel. Pero si tu objetivo es renderizar vídeos o jugar a videojuegos relativamente modernos, yo no me compraría un aparato de estos. Te tienes que gastar algo más de dinero para conseguir un procesador y tarjeta gráfica más potentes. Pensad que el teclas F6 Plus que yo tengo tiene un Intel N4100, un chip básico de bajo consumo que como podéis ver ahora ni siquiera es capaz de ejecutar con solvencia el videojuego CSGO en 720 con ajustes gráficos bajos. Fijaos como a simple vista se ven pequeños tirones. Hace un tiempo era habitual que estos dispositivos llevasen un tipo de memoria interna que se llama MMC, la cual también la vemos en los teléfonos móviles de gama baja. Esta estaba soldada a la placa base y daba unas velocidades de escritura y lectura mediocres. Actualmente parece que la cosa está cambiando y nos encontramos con unidades de estado sólido extraíbles. Eso sí, no esperéis las mejores velocidades de transferencia del mercado en ellas. Otro punto donde vamos a notar que estamos ante un portátil de bajo coste es en la pantalla. Esto pasa tanto en los portátiles chinos como en los de las marcas más conocidas cuando cuestan poco dinero. O tienen baja resolución o también son paneles con reflejos altos. En el caso de teclas F6 Plus, en la pantalla laminada se ven bastantes reflejos, sobre todo si lo usamos en exteriores. Las pantallas que yo uso en mi día a día en los portátiles siempre son mate. Me gustan más porque tenemos muchísimos menos reflejos y me ayudan a ver mejor el contenido en ellas. Normalmente estos portátiles chinos son ligeros y funcionan con sistema de refrigeración pasiva. Algo que me gusta porque evitas tener que oír el ruido de un ventilador girando a altas revoluciones. Aunque claro, esto a veces puede traernos algún que otro problema. Por ejemplo, tuve el teclas F7 Plus, un portátil al que se le podía hacer una modificación así que decidí abrirlo para intentar realizar dicha modificación en su sistema de disipación. De hecho, esto os lo conté en un vídeo de este mismo canal. Así que antes de comprar un aparato de estos, sería interesante mirar reviews y opiniones en foros para ver si presenta algún problema de temperaturas cuando le damos caña. Porque no es algo que siempre ocurra, pero la posibilidad existe. Como veis, los portátiles chinos tienen sus pros y sus contras. La principal virtud es que son muy baratos. De hecho, no los podemos comprar incluso por debajo de los 200 euros. Lo que debemos tener claro es que tienen sus limitaciones y potenciales problemas. De hecho, yo en muchas ocasiones los veo como dispositivos que nos pueden durar dos o tres años cumpliendo bien con su cometido. Pero en el momento en que pasado ese tiempo nos presenten algún problema, ya sea porque la batería no cumple bien por su degradación o porque se nos ha roto una bisagra, lo más seguro es que acabemos llevando el portátil a un punto limpio de nuestra ciudad para tirarlo. Ya que la reparación será difícil de llevar a cabo por falta de recambios y con un coste alto en proporción al precio inicial del dispositivo. En definitiva, pienso que la filosofía de estas marcas baratas es muy similar a la de las marcas de los teléfonos móviles que quieren que nos duren unos dos años y que pasado ese tiempo compremos un dispositivo nuevo. Me gustaría que en los comentarios me dijeseis qué portátil usáis y cuántos años lleváis con él. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente. Chau!